Bienvenidos a Noticias 24-7. De inmediato pasamos a las informaciones. El profesor Agustín Pujols de la Escuela Vocacional de San Lorenzo alegó hoy no sentirse preparado para regresar al salón de clases. Esto luego del escándalo suscitado en las redes sociales por un vídeo en el que aparece utilizando palabras oeses contra varios estudiantes. Mientras, el secretario de Educación aseguró que aún esperan porque el maestro se exprese en el foro pertinente y recalcó que su responsabilidad no es solo defender los derechos de los maestros sino también de los estudiantes. No hay tal cosa, y en esto los organismos magisteriales van a discrepar de mí, no hay tal cosa de que se tenga que anteponer los derechos de los maestros y los derechos de los estudiantes. Los derechos de los estudiantes van primero. En el caso del maestro de San Lorenzo, Educación continúa su investigación. Sé que hay distintas opiniones, hay gente que le da razón al maestro, pues yo respeto eso. No voy a entrar en detalles. Educación continúa una investigación. Como producto de esa investigación, en esta primera fase concluimos que el maestro podía volver al salón de clase porque no representaba un peligro a la comunidad. Las expresiones se dieron durante el anuncio de un frente común para erradicar el bullying en las escuelas públicas y privadas del país. En el encuentro se dieron los primeros pasos para la creación de un protocolo institucional para el manejo del acoso escolar, el cual ofrece un aspecto de uniformidad, de prevención y de referido obligatorio a profesionales de la salud, esto incluyendo servicios tanto para la víctima como para el victimario. Bueno, y en el tiempo se registran numerosos aguaceros por un sistema que podría convertirse en una depresión tropical. Nuestra metróloga Sugelli López Belén nos explica. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias. Día sumamente lluvioso a través de la zona local. Todo esto producto de la zona de investigación 99L, que es una vaguada inducida por la cercanía de un sistema frontal que precisamente el Centro Nacional de Huracanes le otorga hasta 80% de posibilidad dentro de los próximos 3 a 5 días y hasta 50% dentro de las próximas 48 horas. Vamos a continuar con un patrón lluvioso, incluso en horas de la noche podría continuar llegando esa actividad de lluvia dispersa desde los municipios del oeste hacia el este de la isla. Luego este sistema va a retroceder hacia las aguas del noroeste del Atlántico. Muy peligroso el mar con olas hasta los 8 pies de altura. Advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones. Advertencia de fuerte resaca y advertencia de inundaciones costeras. Mucha precaución en el mar para los alérgicos y asmáticos. Hoy tenemos alerta roja de polen de árbol y alerta naranja de esporas de hongos. Así que no olvides sus medicamentos. Es muy posible que con toda esta humedad esos niveles continúen altos para el día de mañana. Hasta aquí el tiempo. Bueno y en otros temas las plataformas digitales han cobrado especial importancia en el mundo de las comunicaciones y las artes. Con esto en mente WIPR presenta tres series especialmente pensadas y desarrolladas para la web. Don Miguel Soto con el reportaje. Este jueves 20 de octubre estrenan en la página web de WIPR las tres primeras series para la web desarrolladas por una televisora local. Con la creación de Mundo Breve, Mater Atómica y Código Mágico Street, el canal del pueblo se inserta en una plataforma alterna a la radio y la televisión. Y queremos ver de qué manera nosotros nos insertamos en esa otra plataforma que es el internet y le damos vigencia a nuestros contenidos. Con historias y temáticas muy diversas, esta iniciativa da paso a producciones para todo tipo de gustos. Desde historias de ficción que muy bien podrían ocurrir en cualquier parte de la isla, como es el caso de Mundo Breve, hasta una historia que muestra la construcción del miedo a través de la política y el uso de los medios, como podrán ver en Mater Atómica. En el caso de Código Mágico Street, se explora sobre el trabajo creativo que realizan las mujeres de Puerto Rico y que les fue heredado de sus madres, contrastado con las mujeres de Ecuador. Para los directores y responsables de las series, llevar su arte a la web es una oportunidad de exponer este arte a nivel mundial. Yo creo que tiene mucha salida, especialmente para muchos puertorriqueños y estudiantes que están fuera de los Estados Unidos, que pueden entonces ver proyectos que se están produciendo aquí, así que yo creo que es una gran oportunidad. Estamos conscientes porque hemos crecido con estas plataformas y sabemos cómo se han desarrollado y sabemos la capacidad que tiene de llegar a mucha más gente que lo que es la televisión, no solamente el canal público, la televisión, punto, como medio. Y pues porque también podemos llegar a más lugares fuera del país. Para Noticias 24-7, Glorinel Soto Rodríguez. Bueno, y las actividades de la Campechada y el Festival de la Palabra arrancaron hoy con la visita de sobre 60 escuelas de toda la isla, las cuales se dieron cita en el cuartel de Vallejá. Se trata de un banquete cultural que se extiende hasta el domingo 23 de octubre y que tendrá lugar en distintos puntos de la ciudad amurallada. Los asistentes disfrutarán de talleres, danza, teatro, pintura en vivo, charlas, presentaciones de libros, así como recitales de poesía. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.